Parce, a mí nunca nadie me aconse... ¿Qué me hubiese gustado a mí que me aconsejaran? Antes de enamorarme, antes de darme una oportunidad con alguien. No todos tienen tu mismo corazón ni tus mismos valores. Nunca me voy a cansar de decirlo. Quédense con las acciones, eso es lo que realmente cuenta. Respeten su autonomía, no dejen de vivir su vida por vivir la de alguien más, por estar detrás de las nalgas de esa persona. Nada, nada que te haga feliz debería ser negociable. Estar acompañado no es igual a la felicidad. Mosca, todo lo que se forza se marchita. Valoren a esa persona que tienen al lado, que está siempre para recomponer sus partes rotas, que los quieren en todos sus matices. Ustedes no saben si mañana se mama y le dan una patada en las nalgas. Así que valoren. Solo quien se siente valorado no se va. Otro consejo, nadie se va de donde no se quiere ir. Igual, nadie entra en donde no le abren la puerta. Duele, pero es la realidad. No se enfoquen tanto en todo lo que quieren, vivan más el presente porque se les puede olvidar todo lo que tienen. El silencio es muy poderoso. Tu pasado es tu pasado y solo te pertenece a ti. Ey, yo sé que el amor es incondicional, pero hay que saber hasta qué punto lo das todo por otra persona. Aléjense si no se sienten respetados. Hay que aprender a irse de los lugares donde ya no se puede amar. Besos.